Hola a todos, bienvenidos a la variedad, les saludo es Shiboku y este es el segundo video de Halo Reach. No sé qué misión será esta. ¿La tercera tal vez? ¿La segunda? No, la segunda tal vez de las principales. No tengo idea de qué mision es esta. No sé, solo sé qué es la que toca. El Covenant invadió Reach. Reach, me imagino que es el lugar, el país, el mundo, plataforma de no sé qué de hielo. 26 de julio de 2550. Atención, Kilo 33 y Kilo 34, la Z actual está demasiado caliente. Recibido. No te espera a recibir el responde. Sí, comandante. Oh, naves Covenant, mire. Ordenadas recibidas. Corrección inmediata del rumbo iniciada. La base SWORD de la oficina de inteligencia naval está seteada por una nave de tipo Corbeca del Covenant. Debido a la importancia de estas instalaciones, el uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento. Mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles. Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes. La ONI ha solicitado la intervención del equipo noble para ayudar a asegurar la base SWORD. Equipo noble, eso lo pensamos bien. No sé si somos entonces espartanos o qué, pero hemos el equipo noble. No seguimos con esa nave. Hizo el nombre. Rémonos en la infantería hostil. Echemos una mano a los soldados. Infantería hostil. Kat, Jace, fuera de aquí. Jorge, Emil, vosotros después. Preparaos. Jorge y Emil. Esa es Kat, vela de azulito. Bueno. Se armó entonces. Vamos a avanzar. Oh, la mejor defensa. Oh, tenemos buenas chivas. Va. Los malditos les gusta tirarme granadas. Pero gozan tirándome granadas los malditos. Qué buen escudo que tenía ese maldito. Hay buenos escudos en todos lados. Los directos enemigos esparta. No sé, yo sé, papu. Yo sé, no estás viendo que me están cagando. Están cagando por sus tonterías. Se aviva. Te morí, chucho. Qué buena arma, qué buena arma. Préstamela. Le cagamos los escudos. Mucha granada. Tiran, mucha granada. Vamos, dos enanitos. Dos enanitos. Tres enanitos. Cuatro enanitos. Oh, ese está grande. Ah, me quemé. Dame eso, dame eso. Está buenardo. Estoy diciendo que me esas armas. Ja, sí me llega. Esto ya, sí tenías que haber dicho. Oh, qué trancazo. Un engasado me dio. ¿Qué es esta arma? Te morís. Oh, lorón. Oh. Oh. Pagaste. Avanzamos entonces. Confirmo. Dejame, déjame, recargo un poquito. Malditos. Dice que es un volador. ¿Cuánta bala me queda? Solo cuatro balas. Patio despejado. A la entrada principal al este les mantendré informados. Control de suor. Veo un localizador del árbol. ¿Hay artillería de apoyo en la zona? Ah, un franquito, me parece. Delimitada, pero daremos prioridad a lo que necesite. ¿Qué es esto? Bloqueo de armadura. ¿Y qué hace con eso? ¿Qué hace con esa basura? No, prefiero el sprintar toda la vida. Va, ahora suministros. Confirmo. Para cambiar por... ¿Qué es esta basura? Para meter y mostrar detalles del arma. Zoom 2 y 4. Arma con zona de efecto. Marca objetivos para ataques de artillería. Oh. Para cargar y disparar. Es para en la edad, miren. Proteger puestos avanzados exteriores. Pero tenemos enemigos a las 6. Recibido. Me los cago. ¡Uh, ahora no! Unos malditos tanques. ¡Hombre! Usla ahorita no puede usar. ¡Oh! Que lenta las balas morales. No puede ser, me reventé a los dos tanques de uno. ¡Oh, oh! Faya el golpe. ¡Oh! ¡Eh, nanito! Viene un pelica con pasaporte en 6. Un pelica... ¡Uh! ¡Uy, aguas, aguas! Nos revientan. El operador está a la derecha, ¿no? Va. Dame a mí eso. La antigua estación de Faragún tiene antenas propias. Debería permitirnos contactar. La base de Erbil tiene un antiaéreo que ayudará a despejar el cielo. El antiaéreo está al oeste. Las antenas están a la derecha. Te vas a subir, maldita. Chocala, chocala, por estúpido. ¿A dónde nos estás llevando? Nos estás chocando a todos, maldito animal. Bueno, ¿y qué tengo que hacer aquí? ¿Ya ya tienes a la idiota? ¿No se supone que yo vaya aquí? Vámonos, 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 vámonos. Maldita sea, creo que no se supone que yo vaya aquí. ¡Oh! ¿Qué caso está loco, maldito? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Vuelo, agrajo, vuelo, agrajo! Este maldito está demente. Ya, nos vamos. Yo creo que se supone que él vaya con ellos. Eso creo, ¿no? ¿Vas a avanzar al fin? ¡Oh, ya estamos avanzando! Le costó este condenado. Va, va por el antiaéreo. Ah, pues, por el antiaéreo, entonces. No se preocupen, Paz. ¡Ojo, ojo! ¡No sigue, no sigue! ¿Se calienta esta basura? ¿O es el antiaéreo? Debería haber un botón de registro para el que barba. Espérense, espérense, espérense. Me lo limpia, tú. ¡Oh! Si te mueves, maldito inútil. Me van a tirar una granada. Culpa de ese, maldito. ¡Ojo! Vienen más naves. Vienen más, vienen más. Nos lo cagamos. ¡Oh, logrón! Vienen en fila, en fila, en fila, en fila, en fila. Nos va a calentar el arma. Ya, ya. Cagamos a todos. Como son unos malditos lentos, voy a... Maldito, o sea. Voy a tener que ir yo mismo. ¿Qué no me tenemos? Esta, no. ¡Oh! ¡A golpes! ¡Oh! ¡Colabra, colabra! Espérense, espérense. Ya me dolió, ya me dolió. ¡Oh! ¿Activar? Vamos a activar. ¡Ahí está el antiguario! Se cagaron, malditos. ¡Oh, oh, oh, oh! Se puso turbio, se puso turbio. ¡Ademén, jalón! Ya, yo me los cago, yo me los cago, yo me los cago. Pero necesito que... Necesito que te muevan buenarda. ¡Ya! Buscar puesto avanzado en Farra... Farra... Va, mire, mire. Le quitamos la mira. Se miran mejor todavía. Ya tenemos artillería móvil. Warhawk. ¿Qué es ese Warhawk? No sé qué es un Warhawk. ¿Será esas cosas? Pero ya tenemos artillería. ¡Uh! ¡Cagaron! Espero que el generador de las antenas funcione. Vamos a generarles ahorita. Busquemos un generador por aquí, ¿sabes? ¡Oh, logrón! Pero movenos, idiota. Están cagando por culpa de este animalón. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que buscar un generador? Activar. ¡Maldito idiota! ¡No haces una! No hacen una. Ellos solos... ¡Oh, ojo, ojo! Aquí hay gente. Buscábamos. ¿Cómo subo? Aquí se vemos. Permiso, jóvenes. Permiso, permiso. Joder, joder. Son demasiados. Ahí quédense un ratito. ¿Qué tenemos aquí? Velocidad. ¿Otro? Uh, miren un franco. ¿Qué tal este franco? ¿Qué tal ser este franco, ah? ¡Oh! Como que está buen ardo. Parece, parece que está buen ardo. Te ayudo, papá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Picho, un individuo abajo de nosotros. ¡Oh, logrón! ¡Oh, momento! Si me robaron mi espada. Ahorita que me recorré. No, no, no. Quiero... Quiero esta. Esta es la que quiero. A ver si no me reviento las piernas. No, no. Me las reventé. Porque me hagan el maldito espacio. ¿Qué está haciendo, idiota? Oh, ¿ese es el botiquín? ¡Te morí, chucho! ¡Oh! ¡Te morí, chucho! ¿Dónde está? Allá arriba. Salta ahí más arribita. Oye, hay un loco. Mátelo, 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 mátelo. Te morí, chucho. Ya, activamos todo. Aquí tenemos otro botiquín. ¡Uf! Ya. Listo, nos subimos. Distancia mínima de seguridad. ¿Ya nos vamos? Aquí, líder noble. Volvete a la base de Sword de inmediato. Miren eso, miren, se está llenando de Covenants. Seis, vámonos. Cuidado, noble. Una corbeta del Covenants se está con la cárcel de posible. Ahí vi la corbeta. Llegar, seis, venid enseguida. Está yo. Os veremos dentro. Bien hecho, Spartan, vuelvan a la base de Sword. El resto de su equipo está a punto de llegar. Ahí les caramos. Vaya, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Se ha sentido, Juanjo! No le den más vueltas. Mueve el conductor, el conductor, el conductor. No se deja dar el conductor. ¡Oh! ¡Oh! Esquívalo, esquívalo, esquívalo. Que nos caga. La Netflix que tenemos un conductor de la NASCAR aquí. No, si serás idiota. ¡Oh! Mira, mira lo que lograste. ¡Uy, la gran! ¡Te quitas! ¡Oh! ¿Ves que te enseña a manejar, animal? ¡Uh! ¡Cagaste, Spartan! ¿Qué pasa con nuestro turbo? ¡Oh, oh, oh! Dale, dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. Sube o no sube. ¿Quién es ese? Ah, este es el Warhawk. Conduzco yo. Sí, 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 conducí, animal. Esa es la idea. Vamos a destruirle eso. ¡Bum! Ah, entonces estos son los Warhawk, estos turbos. ¿Sabes conducir o no sabes conducir, maldito animal? Todo hay que hacerle de estos cines. Dame un rol, dame un rol. Ahí está. Estamos atascados en el atrio de la torre. ¿Dónde estás? Bueno, yo creo que ya no... Ya no voy a poder hacer nada aquí. ¿O esto es de regreso? Aquí tenemos un montón de escudos. ¿Y ahora? ¿Cuál es la misión? ¡Oh, oh, oh! Ahí vi. Es que por ahora me va a hacer cagar a estos. Ah, necesito, necesito refuerzos. Sería apropiado tener refuerzos. Ahí está, ya tenemos refuerzos. Pero cabecitas, 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 cabecitas. Puro headshot, puro headshot, puro headshot, puro headshot. Uy, 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 uy. ¿Qué vamos de regreso, entonces? Uy, cagaste. Ni modo si yo les... Oh, momento, ¿qué está pasando allá? Uy, lo, bro. No tengo mucha bala. Largo. Fino para que lleve. Este tampoco tiene bala. Bueno, nos gastamos este por lo mismo. Uy, la harán ya me quedé sin. Va. Tenemos esto. Aquí tal vez haya otra cosa. 88. 89. Digo yo que aquí va a ser la vuelta, entonces. Son inmortales los malditos. Uy. Ah. Están vacíos los golpes. Ya no tengo bala. A ver. 79. Está buenardo. Ya que tengo que darles from behind a pura ley. Oh. Se van a cagar, Kat. Un momento, ¿qué? ¿Hay una escopeta? ¿Qué? Está maldito yo. Descansa para otro. Eso, eso. Distráelo, nenarda. Lejate a ellos. Ahí está. Uy, se murió. Uy. Qué choc, pato. Oh. Vamos a la... Tendremos que atravesar la unidad. El botiquín, el botiquín. A la de estos no se les puede quitar esta arma. Ojo. Mantó dos escopetazos. Ya, nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos. Te voy a decir algo, Katzita. Mira. Mi estado. Uy. Te dieron mi estado, nenarda. Mi estado ahorita está, mira. Con fiebre, nenarda. Que podrían cargársela con un solo disparo de la... Ojo. Estamos llenos de granadas. Eso, lo dudo mucho. Yo creo que ya no vamos a usar esto. Sigamos por esta. No son tiros para este rayo. ¡Cring! Está macizo, está macizo. Oh, oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya terminamos? Y entonces, ¿y ahora dónde? ¿Ahora dónde, nenarda? Estoy algo perdido ahí. Oh, aquí está el Jung. Muy bien. Muy bien. Yo los ayudo. No hace poco. Esos pobres diablos se mueren en un solo golpe. Estamos borrados de granadas. De granadas. Te parís, chucho. Te parís, chucho. Te parís, chucho. Te parís, chucho. Vamos por el siguiente. La prometa va a destrozar la base. ¿Cuál es la situación noble? Noble Six. Yo soy Noble Six. No puedo hacerlo solo. Necesito otro esparta de aquí. Ojo, ojo. Están cagando. Sube a la última planta y ayuda a Emil. Maldita sea. Eso estoy haciendo, animal. Equipos de salto te seguirán. Qué bueno que me sigan porque no saben hacer nada. Uh, la harán. Oh, ese tiene armador. Voy a cambiar por esta. Oh. Espérense, espérense. Espérense un ratito, un ratito. Estuvo. Eso estuvo pesado. A ver, síganme, malditos equipos de salto. Tiene nuestro compa. ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Cuáles son los Banshee? Yo creo que llegamos. Oh. 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 Peor que llegamos donde queríamos. Oh, Luron se está poniendo macizo aquí también. Dame eso, dame eso, dame eso. Jue la gran, jue la gran. Voy a morir. Si me siguen disparando esos malditos, necesitamos el equipo de asalto que me iba a seguir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, es perseguir esa onda. Se cargamos. Qué buen arma. Te morís. Oh, se murió. Efectivamente se murió. Era el último. El último dice. Que no me cago a los demás. Y ahora, ¿qué hacemos? Necesito un botiquín. No un botiquín sería la vuelta. ¿Alguien ha visto un botiquín por aquí? A ver, el arma. Dijo era el último, pero no era el último. Eran unos mentirosos. Cagó. Cagó ese otro. Ah, ahí estábamos. Oh, sí. Equipo noble, los Longsor van en camino listos para atacar. Los Longsor. Oh, ya podemos mandar. ¿Será que lo cazamos? ¿Le van a dar la orbital? ¿Se lo van a cagar los orbitales o no? Necesitamos un Brimson ahí. Que diga. Que se abre el fuego. Y que se los caguen. ¿Será que se los caguen? Estoy esperando que sí. Están tardando mucho. ¡Uh! Joder, qué buen tranca eso. Alguien debería hacer una foto. Oye, buen trabajo. Señor, se está enfermito. Cinco, seis. Se intenta. Bajad a la científica. La doctora Halsey quiere información y el mando dice que estamos a su disposición. Perdone. Me ha parecido oír Halsey. Así es. Recibido, nos vamos. Vamos a buscar a Halsey. No hace falta que me lo digan. Ahora, llevo media vida a su disposición. Confirmo. He solicitado su ayuda, comandante. Y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos. Lo que necesito es un relato detallado de su anterior misión. Jorge, ¿cuánto tiempo? Señora. ¿Qué es lo que has hecho con mi armadura? Son solo unos... añadidos. Unos tuneos. Ya veo. Armadura capota. El repetidor de Visagrad. Uno de mis senoarqueólogos, el profesor Laszlo Sorbat, trabajaba en su centro de datos. En la antena de la primera antena que es activar. Muerte. Si era un civil de sesenta y tantos años, murió con una espada de energía covenante en el abdomen. Élites. También nos atacaron a nosotros. Fue justo... Después de encontrar a la hija de su científico, señora. Estaba escondida. Irrelevante. Los élites. Cuéntame más sobre ellos. Tres. Tipo Celot. Uno sobrevivió. El líder, por su aspecto. Celot. ¿Seguro? Su armadura coincidía. El escudo también. Ordené no perseguir. Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación. ¿Su objetivo principal? Comandante, ¿es usted una marioneta o un Spartan? Señora. Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión. Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Celot. Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados allí y los dejaron escapar. La recuperación de datos no era una directiva del mando. Ahí está. Además, teníamos asuntos más urgentes como avisar al planeta. La última entrada en las notas de campo del profesor Sorbat hacía referencia a un descubrimiento clave. Clave. No es una palabra que él usaría a la ligera. Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga. Ah, él lo robó. ¿Cat? Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido. Como con cualquier acceso no autorizado. Esos datos son de nivel 1. Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo. Quizá le gustaría acompañarla. ¿Perdone? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria. El plan de invierno. Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente Spartan. ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura. Nos vamos, equipo noble. Oh, ahí se están viendo en la cámara. Señora. Eso es todo, Jorge. Es una guarra, ¿vieron? Jorge era compa y no le hizo caso. Bueno, terminamos por esta misión, jóvenes. Vamos a empezar con anochecer en el siguiente video. Por ahora, like, suscríbanse y nos vemos. Hasta la próxima.